Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Éxodo 20.13, el Señor nos dice, no matarás. Si los gobernantes del mundo entendieran esto, no habrían guerras en la tierra. Viviríamos como los ángeles del cielo, viviríamos en paz, viviríamos como hermanos, como la gran familia de Dios. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Gracias. Gracias.